Nos trasladamos rápidamente a Barranca Bermeja porque la comunidad del puerto petrolero denuncia que la inseguridad no se detiene. Cuatro hidrolavadoras industriales y una hidrolavadora doméstica fueron hurtadas de un almacén. Justamente para conocer más detalles sobre esta noticia establecemos contacto con Ángela Jaimes, quien tiene más detalles. Ángela, buenas tardes. ¿A cuánto ascienden las pérdidas por este hurto? Compañeros del estudio, pues el hecho se registró hacia las 5 y 30 de la tarde donde los propietarios de este negocio ubicado sobre la carrera 28 pues han perdido alrededor de 18 millones de pesos en equipos. Ellos han manifestado que realmente la inseguridad en Barranca Bermeja cada día es peor. Este establecimiento fue víctima de los delincuentes. Hacia las 5 de la tarde, la propietaria recibió una llamada donde le informaron que la habían robado. Como vivo aquí a la vuelta, inmediatamente me desplacé y ya no estaban los señores, pero ya estaba afuera la empresa estatal de seguridad, que es la alarma con la que tenemos contratada. Inmediatamente ellos dieron aviso a la policía, la policía llegó, Sijín, pues todos sus compañeros llegaron y se empezó a hacer un plan candado. El valor comercial de los equipos asciende a 18 millones de pesos haciendo un llamado a las autoridades. La inseguridad está fea, la semana pasada robaron la cuadra más adelante aquí en nuestro establecimiento y normalmente todos los días se ve en las redes sociales hay gente denunciando, roba mano a mano, o sea, ya a uno le da miedo salir solo y como comunidad unirnos con los vecinos, con las cámaras, con si ven a alguien sospechoso, porque es que si no nos criamos entre nosotros no hacemos nada. Bueno, muy bien, pues esta es la información que nosotros registramos a esta hora desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias. Ángela Jainez, estamos informando. Gracias. Gracias.